Bueno, tenemos los problemas del país ahí, algunos más agudos, como los problemas de la corrupción. Les pedimos transparencia, les pedimos capacidad técnica, les pedimos capacidad de pensar a largo plazo, o sea, de planificar. Les pedimos que piensen más en los intereses de la sociedad que en los particulares. Les pedimos que recorran el territorio. Les pedimos que estén articulados con las políticas del gobierno nacional. Les pedimos que tengan claridad sobre los obstáculos al desarrollo. Por ejemplo, la violencia, los grupos errados. Bueno, si ya no puedes progresar con unos ejércitos paralelos. El monopolio de la fuerza del Estado es una condición de la modernidad. Sin eso, casi que cualquier esfuerzo es vano. Entonces necesitamos que los alcaldes y gobernadores tengan claridad sobre la gobernabilidad. Otra cosa, los gobiernos no se pueden volver empresarios. Los gobiernos tienen que ayudar a los empresarios, no competir con ellos. Bueno, es como el ABC de la gobernabilidad. Y esperamos que estos que vamos a elegir en octubre sean capaces de comprender todas las implicaciones de lo que es gobernar. Doctor Leonel Pérez, con los buenos días. Usted es un planificador y en ese contexto yo le quería preguntarle, quiero preguntar, doctor Leonel Pérez, ¿dónde cree usted que está nuestro futuro, el futuro de todos los araucanos? ¿Hacia dónde debemos nosotros ver el panorama que nos espera para tener un buen futuro? Sí, yo tengo unas propuestas que no estoy tan seguro que sean populares, que sean muy acogidas, pero los teóricos del desarrollo se atreven a aconsejar qué puede hacer esta región, este departamento, esta ciudad. Yo la vería así, grosso modo, al riesgo de equivocarme, que Tame tiene una vocación muy clara, es la cuestión de la industrialización de la ganadería, porque el 40% de los ganados buenos del departamento salen desde Tame. Dos, Saravena y Arauquita tienen mucha vocación agrícola, allí está el cacao, el plátano, la fruta, luego agroindustrializar esos productos para Saravena y Arauquita sería una buena cosa. Tres, Arauca. Arauca, digamos que no tiene una fuente económica tan estable, básicamente vive de dos cosas, una ganadería extensiva que no produce mucho empleo y el hecho de ser la capital en donde se concentran los servicios de la nación y eso le da una cierta capacidad burocrática, pero ese es un argumento débil. Arauca debe encontrar un destino. Yo le vería dos salidas. Una, Arauca debería convertir, nadie se lo prohíbe, no es difícil, convertirse en una ciudad educativa en donde tengamos una educación primaria, secundaria, técnica, universitaria de altísima calidad, como lo hizo Monterrey, como lo hizo Cambridge, como lo han hecho tantas ciudades, de tener una educación de altísima calidad. Y en segundo lugar, yo pienso que si logramos construir en Arauca una cárcel de 1.500 detenidos, eso, una cárcel significa abogados, familiares. Hoy tenemos la cárcel de Arauca, tiene 400 detenidos y solo hay capacidad para 200, luego hay un hacinamiento injusto, irracional, absurdo, pero yo creo que Arauca estaría en condiciones si el gobierno nacional y el gobernador luego lo echa para adelante, de construir una cárcel mucho más grande que le sirva a todo el departamento o a otras regiones. Entonces, resumo, Tame la ganadería, Saravena y Arauquita la agricultura, Arauca la educación, y desde luego necesitamos que a esa dinámica se involucren por Tul, y Crago Norte, Puerto Rondón, y Jordán, que pronto será municipio. Yo creo que tenemos muchas posibilidades, tenemos excelentes aguas, tierras, y sobre todo una gente muy experimentada, un campesinado y un empresariado que sabe muchísimo, no es por azar que tengamos el mejor cacao del mundo, unas ganaderías muy buenas, y que seamos el primer productor de plátano. Eso es, detrás de eso está el talento de la gente, el aprendizaje, 80, 100 años, de haber conseguido tecnologías más competitivas. Luego tenemos todo, además tenemos una zona de frontera, algún día terminará la pesadilla chavista, y Venezuela será una opción grande para el interés económico y social, cultural del pueblo araucano. El señor Jesús Aníbal Giraldo le preguntó a usted sobre nuestras potencialidades, para dónde ver, para dónde buscar el desarrollo, y yo quiero preguntarle al doctor Lionel Pérez, en este día 19 de marzo, día de San José, ¿cuáles son esos errores que hemos cometido, que no podemos seguir cometiendo, porque han frenado el desarrollo? Bueno, pues el error es que ha habido mucha connivencia con los grupos armados. Dos, ha habido muchos ejemplos de errores y corrupción. Tres, no nos hemos integrado como departamento, no hay un discurso integrador, César Abena está para su lado, está para su lado y ahora está para su lado. Entonces necesitamos pensar en el departamento y en el país. O sea, el excesivo localismo, barriolismo nos hace daño. La educación y la salud del departamento son desastrosas. La educación está en un nivel muy malo, tan malo como lo está en Colombia. ¿Cómo le parece que los 100 mejores colegios del país, 99 son privados, y el único público que ocupa el puesto 100, es el colegio Humboldt de Barranquilla? Entre los mejores mil colegios de Colombia, solo Arauca, solo tiene tres. Uno en Tame y dos en Arauca. Entonces estamos con una educación de muy mala calidad. La salud es un desastre, funciona algo en el hospital de Saravena. Pero lo de Arauca, lo de Tame y demás municipios es lamentable. Entonces si no hay salud, si no hay educación, es muy difícil que podamos constituir un aparato productivo respetable y una sociedad con unos niveles de satisfacción mínimos. Doctor Leonel, usted se está preparando como su municipio para vivir todo lo que significa el Tameño Nato. A esta hora de la mañana, cuando son las 7 de la mañana, 7 minutos, desde el municipio de Tame, cuéntenos la esencia del Tameño Nato, de lo que ustedes van a vivir este fin de semana. Pues el Tameño Nato es un concepto bonito porque intenta rescatar los tiempos que ya pasaron y que no volverán, digamos, del siglo XX. Sin embargo, lo han ido manchando, degenerando, le han metido cosas que no son el Tameño Nato. O le meten deporte, los deportes se pueden hacer en cualquier momento. No, yo creo que nos toca volver a pensar el Tameño Nato y además el gobierno no tiene por qué hacer todo. Los grandes festivales de Colombia, como el Carnaval de Barranquilla, la Feria de Cali o de Manizales, son muy privatizadas. Entonces, más que quitarle plata al municipio o a la gobernación, producen dinero, son empresas privadas rentables. Y lo mismo con el Carnaval de Río, todas esas son empresas privadas. Nosotros estamos a bien la época en que nos tienen que regalar todo el alcalde o el gobernador, pero deberíamos dar un salto adelante en esto del Tameño Nato y de las fiestas de Arauca y de todos los pueblos, como lo han hecho otras sociedades con éxito. Doctor Leónel, la gente, nuestros oyentes están fascinados con su intervención, mis amigos y muchos seguidores me están escribiendo y le echan flores. Dice que qué buenos conceptos, que qué buenas orientaciones y conceptos frente al futuro de Arauca. Y hay alguien que le dice, doctor Leónel Pérez, me alegra muchísimo que haya escogido a Tame para sus cuarteles de invierno. ¿Qué le responde? Pues estoy muy feliz de poder, digamos, decir algo que pueda favorecer a la gente. La gente más débil, la gente más pobre, la gente que tiene más necesidad de ser apoyada, porque el sentido del Estado y el sentido de la empresa privada es que pueda ayudar a la gente que más lo necesita. Y si yo puedo colaborar en algo, sobre todo en lo que tiene que ver con la orientación del departamento, pues me da mucha alegría y que yo tenga personas que me escuchen a través de la emisora o de otros medios. De verdad que causa mucha alegría. Ojalá que podamos hacerlo con más tiempo y más presencia en los municipios del departamento.